¿Qué es el español de los Estados Unidos? Realmente de las dos cosas, porque hay un español en los Estados Unidos, traído por gente de otros países, España, Guatemala, México, sobre todo, Cuba, Puerto Rico, y también un español de los Estados Unidos, en el sentido de que hay, bueno, los hijos, los nietos de esos inmigrantes hablan español y su español es realmente de los Estados Unidos, en cierto modo.